Queremos dedicar a aquellos que tienen un ser querido en el cielo Un tema que vamos a dedicar a aquellos que lamentablemente Ya no tienen a esa persona que tanto aman en esta vida En esta vida terrenal Se llama Camino a Dios, lo más nuevo, escucha Sabor Vamos a agarrar palera y a este tema quiero dedicárselo a todas las cámaras que nos acompañan Para Sonidero Latino, para Desert TV, para el especial concierto de Sonideros Para la banda de este lado que nos acompaña, la República Sonidera Vamos a ver este tema, se llama, se titula Camino a Dios, escucha Bailongos TV, producción es paz Escúchala papá Saboroso ¿Cómo dices? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia La understanding La parada de Chávez Blanco Ya llegó ese goli Para la pena Este tema para mi chido Las hermanas vino con quien Sabor Y ese Oscar proyecto me lo quiere sus Chiques para la banda Chiques para la banda Compadre Sabor Es el Gregorio Y el famoso Juan Hasta el Chara con quien Y este es un jamás Para darle el ritmo y sabor a la cumbia Producciones Pauli Jota de la bandota 431 cuachas locos Locos, locos, locos De los chacales Todas las series de manos de San Jiguito cuachayota Producciones Pauli Cholulas contigo Sabroso Ya no viéndola no por Sabroso, sabroso Échale tambor, tambor, tambor Ya llegaron los Pitufa Plus Recetas más famosas de Ortiz La verdad es de San Matías Como ya está Hoy y siempre Puro famoso a la verga Con el más poderoso sabor En el baile de mi banda De las calancías Ya llegaron todos los Que, que, que En la voz Cumbia Esta noche para famosos En voz Caballero El sonido Van Rey Allá nos vemos los 25 de julio De las calancías Sabroso, papá Ya llegó mi carecita de atliscos Aparte de famosera guapa que más Paraísa La chica sonrisa Ese pibe Choco sabroso, sabroso, sabroso Miguel Martínez Contigo Un saludo pa'l papá A Chivache La verdad es de los chocos de la escala Escúchela Todos mis canarios Sabroso, sabroso Ese más perdille La rarita de mi chocis Contigo de corazón Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Ya llegó el famoso Max A salvar Nueva York Para darle un pita contigo Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Estrita de amor Estrita de amor Sabroso, sabroso Toda la banda con famosos De parte de seteños Están mis chacales Buraceles Toda de corazón contigo Nuevos niños de esta lucha Ese de un viejo chiloco O de la banda de la Unión Americana Con pie Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Cumbia, cumbia, cumbia Para mi hermanito Gregorio Hasta el cielo De su gran hermano Mami Lick De la banda de esa cabrón Buenas por ella Ya llegó el redondo Para el lobo Oye, siempre con bien Sabroso, sabroso Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Mi compadre Angel Jiménez Todo el comparativo Angel Jiménez Para conciertos solideros Bebe SMP Fantasma Camila Xucas Winner Toda la 431 Guachalobos De parte de seteños Todos los Chacales Puedes de Jopito Pal, 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 pal Ya llegó el hostigoso De la noche Mi compadre Oscar Aparte de chulo Y guapo que más Vamos a San Antonio Mi Huacán El famoso cruz llanero Solitario Ese chuto gori De parte de Oscar Proyecto B Sabor Traducción Spani Cholulla Y el torito Que salude a Sonidero Latino TV Que, que, que Que, que, que Que, que sabor Que, que sabor La locaña La locaña Es el culo Que, que sabor Mico para los guaguas Sabor no monsens Quieren la de llorar mi corazón Ya vienen En el más pesecito En Prington Beach Raza loca Panchitos En el barrio Más Spank Intento Rabia Toda la raza loca De Coronado San Lucas Beach Para hijos del quinto patio Choqueapan raza loca Contigo Contigo Gracias.